¡Hola a todos! Bienvenidos a la cocina de Yo, yo misma y mis cosas. Hoy una ensalada que es, vamos, magnífica. Ingredientes. Yo voy a poner queso feta, pero podéis poner el queso que más os guste, queso blanco, queso de burgo, queso mozzarella, requesón, el que más os guste. Una nectarina, tomate variedad cherry, pero podéis poner el tipo de tomate que tengáis en casa. Melón, unas almendras ya tostadas y saladas, un poco de sal, orégano, dos cucharadas soperas de vinagre y cuatro cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra. Vamos a poner los tomates cherry cortados por la mitad. La nectarina que la voy a poner con la piel. El melón. Le voy a poner un poquito de sal, la sal la dejo a lo gusto, yo le voy a poner como la punta de una cucharadita. El aceite de oliva. Y el vinagre. Voy a mezclar. Voy a poner un poco de este queso. Si no os gusta este tipo de queso porque es un poquito más fuerte, podéis poner queso que más os guste. Este tiene un sabón más intenso. Voy a poner unas poquitas almendras o el fruto seco que más os guste también. Siempre la cocina adaptarla a lo que tengamos en casa o los ingredientes que más nos gusten. Y por último voy a poner un poquitín de orégano por encima. Y así nos ha quedado esta maravillosa ensalada. Bien fresquita, que rica. Bueno, este tipo de ensalada es súper rápida de preparar. Se tarda unos minutos escasos y está llena de antioxidantes, vitaminas, minerales, nutrientes. Vitamina C, muy diurética, por ese gran contenido en agua que lleva algunos de los ingredientes. Proteínas, fibra, grasa saludable. Bueno, una ensalada perfecta para cualquier dieta que queramos hacer. Así que espero que os haya gustado esta riquísima mezcla y os animéis a probarla. Bueno, yo ya me voy a despedir, pero antes recordaros que si te ha gustado la receta no te olvides de dejarme ese like. Así sabré que te está gustando mi forma de explicar la receta. O bien suscríbete a mi canal si aún no lo hiciste, que no cuesta trabajo, que a mí me ayuda muchísimo. Os lo pido por favor si aún no lo habéis hecho. Ese botón rojo que pone por ahí abajo es simplemente pulsar y ya está. No tienes que hacer más nada y ni te imaginas lo que a mí me ayuda eso. Bueno, yo ya sí que sí me despido. Os mando muchísimos besos y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!